Ahí está querido No, más que tú ¿Qué pasa Bartolo, puñeta? Tengo la sangre caliente Si yo llevo como seis meses que no te veo ¿Qué pasa? ¿Cómo tú estás, mijo? Tranquilo, quieto, tú sabes, trabajando duro, fuerte Sí, sí, no Pero estás haciendo buenos chavitos Porque mira, motores y todo así, cala No te he visto por el hospital ¿Qué estamos haciendo? Estoy nuevo, desde que el doctor me dijo De vez en cuando Zapas de una puñetita calzada Pues, ¿un océano? ¿Cómo así? ¿Estás tirando la hoja? Usted le haría un favor, un viejito hoy, esta noche ¿Es qué? ¿Usted me llevaría a buscar un carrito mío? Es claro que sí, vamos para allá Ah, bien, está bien Yo le pago con carne ¡Puta, puta, puta, puta! ¡Vamos a la hija, puta, perreo y fue puta, perreo y fue puta, bella que hoy fue puta, vos sos un hijo de puta Ave María ¡Cómo huele esta guagua! Esto es lo que huele a esto, a splash ¿A ti te gusta el splash de los secretos de Victoria? Sí, sí Tienen unos olores muy ricos Tienen unos olores muy ricos A mí me gustan las verdes El guión va como salvento ¿Lasverlo? Sí, sí, ahora que se lo onde Ahora esto es de basbón y con el beso Ya tengo siones Ay, nena, cállate Me voy Mira, ya, el dorado está salvaje Mira las líneas como las tiene hoy Ahí está Este carro sale con los colores del fuego Depende del mood del viejo Si sale en roja está bellaco ¿Qué es esto? A ver Hola viejito, viejito La clase de Zumba ¿Estás listo para la clase de Zumba? ¿Clase de Zumba? ¿Tú das clases de Zumba? Sí, viejito Soy la instructora de la clase de Zumba Déjeme buscar un radio Para que usted vaya y baile también Que se pone para su corazón Sí, sí Para la presión, viejito Claro, claro Maldita así a la madre Es verdad, yo la escucho Me pillaron Mira cómo está Mira cómo está el culito ahí, pucho Mira, pucho El truco es la pichajera Tú sacas el teléfono Y te voy a chequear Mira, papo Ah, maría Pero mira, ¿qué es eso? Ah, maría, pucho Mira Ah, maría Mira, mira ¿Qué? Hay que bailar de esa mierda Ah, maría, viejo No sé, no Le enseñamos a bailar, viejo Pégate allá, pégate allá Para ligar Venga Es que allí no te ven ahí, puchito, ve Ah, aquí no era Ahora, viejo Ahora sí Ahora sí, maría Mira, yo quiero Yo quiero bailar Mira, viejo Aquí es que es, viejo Para atrás Ahora es que Zumba Espérate, espérate Yo no estaba preparado para eso Vamos, vamos Que esto ya me lo aprendí Toma No, ya que es bueno Para trabajar Desde aquí atrás Mira, para allá Es bueno Se baila aquí Hey, hey Hey Mira, para allá La cabeza Mueve la 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 Esa cachita Ave María Dios mío Ahí es Toma Toma Eso, eso, eso Así mismo Clásico, clásico Chotea de esta cintura Bien suelta ¡Oh! ¡Eh, adiós! ¡Eh, diablo! ¡Eh, cabrón! ¡Otra vez! Vamos a soltar Ahí, ahí, ahí Ligerito Suéltate ¡Suéltate! y ahí a la flojera la flojera la flojera la flojera para que te acuerdes para atrás no se desesperen por el viejito que el viejito usted sabe después no soy responsable de lo que condenado pero las calorías que más te las va a coger para atrás una pequeña dona venga mamá el animal el criminal oficial que hace me escucha sí sí que no puede estacionar el jefe tuyo vino aquí ya había cuatro patrullas los otros días y me dieron permiso estás ahí tú inventando pregúntele a radio jefe suyo el de pelo rojo avance dígale aquí está rubén con el carro clásico parado al lado de donde se hace en el gimnasio vete dile dile por radio coge para que voy a verificar verifique verifique con él si no hay nada en las notas me llevo el vehículo no no coño yo lo puedo me va a dejar a pie hable hable con él me cago siempre vuelve cabrón y todo está bien la otra vez vinieron el jefe de la policía y todo y todo bien no no me dijeron ahora este me viene a confiscar el cajo de una de la primera a confiscarlo como base él no sabe lo que es darle una multa ya que me da una multa no me tienes que llevar el carro a muerte tiene que llevar el carro en serio estoy diciendo yo que él tiene que estacionar el vehículo allá el nombre que anda solo no es el grupo no es del grupo de los buenos no es del grupo de los buenos tú sabes armando la cara usted se va a llevar algo dígame no que le estoy diciendo yo amablemente de que tiene que estacionar el vehículo allá usted se va a llevar algo que me voy a llevar el que para que se lleve este y este también armando fuego yo lo muevo ahora no venga a la verdad que como como puercos como tú por eso es que los policías no los quieren sabe ya lo sabe como diga no 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 como diga no porque coño usted en vez de ser humilde y decirme contra juven muévalo para el frente diciendo eso no 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 usted me quiere confiscar el carro pero mira este tipo con 47 en el pecho usted no se lo lleva a ver punta chinita de algo oficial punta chinita punta de carne tiene el mío para que lo vea y te lo llevas a la parte si está chinita tiene que preocuparte todo ayense para el carajo todo maldita sea la madre yo no estoy para nadie puchito de ahora igual día pendejo viene a decir más mí lo que tengo que hacer estaba cabrona de la comida y no me dejaste nada hay que dejar de la caja en el país eres una cabrona yo no sé en la buena y no me dejaste nada